El Manchester llega al segundo día de la competición con un empate en el bolsillo tras el primer partido. Algo que se puede considerar tanto favorable como desfavorable, según se quiera ver el vaso medio lleno o medio vacío. Una victoria hoy los colocaría en la carrera por acabar entre los dos primeros. Algo que el técnico ha sacado enseguida a relucir y que comparten toda la hinchada como no podía ser de otra manera. Tienen fe. Vamos a ver si cumplen los objetivos. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. El Manchester ha empezado la competición regular. Así que espera conseguir más de un punto hoy aquí. Pues sí que les hace falta, sí. Otro partido en el que no consigan la victoria para que la gente se preocupe y es normal. Así que yo espero que salgan al campo con apremio y con decisión. Lo ideal sería marcar un gol pronto, lógico, para calmar los nervios y así controlar el resto del partido. Arranca el partido. El Manchester trata de buscar esa chispa. Rodri Hernández. Bernardo Silva. Lo encara. A ver. Di María. Avanza por el centro. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. La envía al área. Marco Berratti. Balón para arriba. Retrasan el balón y vuelven a empezar. El Paris Saint Germain. Está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la obra ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro y mucho menos poner un centro. Rodri Hernández. Busca la jugada por el... ¡Gol y es eso! ¡Una muy buena parada! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Intenta despejar la pelota. Intenta despejar la pelota. Forzaron un nuevo saque de banda. ¡Consigue salir! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Centro de Sterling! ¡La bombea! ¡Fuera! Y vuelven a tener la posesión. Quiere subir el ritmo. Pone paz y después... ¡Gloria! ¡Busca una buena jugada! ¡Gabriel Jesús! ¡Retrasa! ¡Vaya! No había nadie que enviar esa pelota. ¡Retrasa el balón para volver a empezar! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Y eso va a parar justo al medio! ¡Ojo que sus últimos ataques, todos, han venido desde la banda izquierda! Corren un riesgo importante, que pueden ser predecibles. Eso sí, pero también es cierto una cosa. Tienen jugadores que pueden aprovechar muy bien esto, como Mendy. Vamos a ver cómo responde el equipo contrario, ¿eh? Porque si se centran en esa zona, pueden dejarles protegidas otras. ¡Esto es con... ¡Dispara! ¡Ha puesto a prueba el portero! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! ¡Parecía un gol cantado! ¡Han atajado el peligro! ¡Balón arriba! ¡Bernat! ¡Leandro Paredes! ¡Marco Berratti! ¡Nos acercamos al Ecuador! ¡Y seguimos sin goles! ¡Marco Berratti! ¡Busca destino! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Busca destino! ¡Busca! 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 ¡Tiene la oportunidad de contraatacar! ¡Busca! ¡Busca! ¡Gabriel Jesús! ¡Busca! ¡Busca! Avanza por el centro Neymar Final de la primera mitad A algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmine el gol Algo que quiera sumentar Acerca de la primera mitad Pues a pesar de lo que llega el marcador Ha estado bastante claro que no ha sido superior En cuanto a la creación de ocasiones Si los dos equipos siguen como hasta ahora Después del descanso Antes o después, entrará alguna seguro Y veremos un resultado mucho más acorde Con lo que sucede en el partido El Manchester entra en el túnel de vestuarios Sin hallar la red del rival No hemos visto movimiento en el marcador Y los dos equipos saldrán a la segunda parte Tal y como comentó el partido El árbitro indica El comienzo de la segunda parte El Manchester Para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo Estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar De Bruin Rodri Hernández Quiere jugarla rápido hacia adelante Marco Berratti Bernat Marco Berratti ¡Qué buen control! Vuelca hacia la derecha ¡Qué forma de irse! ¡La centra! Sterling No están presionando al rival tanto como esperaba ¡Qué curioso! ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada ¡Se han vuelto predecibles! Yo creo que tal vez hayan leído mejor que nadie Cómo plantarle cara al adversario Mbappé Neymar Di María Este partido puede cambiar de dueño en un tris Y concede tiro libre El colegiado ha tomado su decisión y ha pitado fuera del área A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa ha quedado desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad ¡Nemar! Decide mandarlo hacia adelante Y devuelve el balón al centro El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Messi El juego cambia de banda Cambia el juego hacia una posición en la banda ¡Sterling! Una intervención providencial Debía ser perfecta Y lo ha sido Marquinhos Messi Cambia el juego a la otra banda Balón en largo Rodri Hernández Rodri Hernández Kyle Walker La mete al área Ainerich Laporte Gundogan La manda arriba Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Mendy Balón para arriba Irán con todo para tratar de llevarse la victoria Prefiere jugar en largo Es saque de banda Hay cambio por parte de los dos equipos Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio, lógico Una entrada dura Pero no hubo falta ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido La retrasa al portero Ainerich Laporte Stones Rodri Hernández No queda mucho tiempo Si no marcan ahora, puede que no tengan ya ninguna opción La recibe Messi El árbitro pita al final del partido Y la multitud lo celebra Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¿Cómo has visto el partido? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Gracias Siempre es un placer trabajar contigo